Yo Y ando buscando No tengo dicha Yo no te encuentro ¿Dónde estarás? Preguntando Por todas partes Que si la han visto O si alguien sabe ¿Dónde estarás? No quedan días ni noches En mi vida ya Solo días que oscurecen Y tardes cuando el sol se va Yo Y ando buscando No tengo dicha Yo no te encuentro ¿Dónde estarás? Preguntando Por todas partes Que si la han visto O si alguien sabe ¿Dónde estarás? No quedan días ni noches En mi vida ya Solo días que oscurecen Pampón Y darte Aguanta Por favor Pampón Se va Si la ven Díganle Que yo me muero Por su querer Ay Esa mujer en mi vida Se ha empeñado En destruirme Por eso cuando la veo Y de eso puedo reírme Sí dame Díganle Que yo me muero Por su querer Eh Con un puñal de acero Yo me descorazonaría Porque sabes que te quiero Mamá Buenas cosas ricas Tú eres la vida mía